Familia pasaba por aquí a despedirme de ustedes, pero quería recordarles lo más importante, que es nutrir nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma. En mi caso yo lo hago con la Biblia, con el libro de los proverbios que me encanta. Hoy es fecha 11, entonces leo el proverbio 11. Y cada vez que yo lo leo siempre hay algo que se enmarca, que resalta. Para esta noche fue, el que confía en sus riquezas caerá. Recuerden que todo lo que está en este mundo es pasajero. Lo carnal, la fama, el dinero, la belleza, la casa, el carro, la ropa, todo eso va y viene. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. En mi caso esto a mí me hace feliz y me llena la vida y el alma. Espero que ustedes también estén leyendo un libro de la temática que ustedes quieran, pero que les llene por dentro el espíritu, que los enriquezca, que los haga ser mejores seres humanos. Independientemente. Hola, hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo van mi gente? Ay, me está rascando acá. Mi gente de todas partes del mundo. Hi everyone, how are you? Today is Friday, finally. How have you been? Muchas personas me escriben como, hey Jessy, dijiste que ibas a hablar inglés y no lo has hecho. Tienes razón, tienes razón, se me ha olvidado. Pero nada, ¿qué les quería contar hoy? Bueno, está haciendo un frío ni el hijo de madre. Creo que me voy a cambiar esta blusita después. Oigan, necesito una ayuda. Esto es como una consulta pública. Ustedes saben que yo hace poquito me estrené como mamá felina. Y pues sigo aprendiendo y he aprendido mucho como esos consejos de lo que me escriben, de los videos que busco en YouTube, de lo que investigo en Internet. Pero les tengo que confesar algo. Hay noches en las que el gato no me deja dormir. Y por ejemplo, eso fue la noche de noche. Se despierta mucho. O sea, no sé, obvio, los gatos son noctámbulos, ya lo sabemos, no me vayan a atacar. Pero yo al mío lo he estado como cuidando para que duerma conmigo juicioso a la hora que yo me acuesto. Entonces, ¿yo qué hago? Le doy su buen tacado de comida, dejo que entre al baño, hacer sus necesidades. Como para que duerma toda la noche conmigo, de igual manera como lo hace Perseo. A Perseo lo acostumbre así. Pero a veces él como que desde las 5 de la mañana empieza a pedir comida. Y yo soy como que gordo, mi amor. Tengo unas galleticas, le doy una galletica aquí. Entonces le tengo la galletica aquí en la mesita de noche para no salir del cuarto. Le doy su galletica. A las 6 de la mañana vuelve y llora. Entonces salgo a la cocina. Le sirvo su comida, le dejo agüita, el concentrado, su cajita para que haga las necesidades. Me vengo a dormir, dejo la puerta abierta por si él quiere regresar. Regresa, sigue llorando. Lo consiento, me empieza a ronronear, se me monta aquí divino, espectacular. Lo consiento, yo ve mi amor lindo a dormir, a dormir. No, o sea, no sé, como que tiene días de días. Y obvio me levanto súper cansada como hoy con el ojo entre el... Y yo soy como que Dios mío, señor, ¿qué hago para que el gordo descanse? Perseo duerme como un bebé toda la noche. En cambio el gatito, no. Ustedes que son papás o mamás, gatunos, por favor. Mi amor, pues precisamente estamos hablando de ti. Que tú no le hagas a mí a mamá. Tú no le hagas a mí porque tú llegas y empiezas a dar jonjonea. Tú no, 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 no te pones amando tu gara y te levantas. Y yo no te puse. Y aquí, la mami no sabe por qué. Pero lo que pasa es que, vean, me tiene así estupidizada. Ya, escucho un ruido. Por favor, papás, mamás, gatunas, ustedes, si saben, si tienen como para los consejos y la vaina, díganme para ver cómo hago para que este gordo duerma toda la noche. ¿Te quieres bajar ya? Entonces, ya deje al gordo. A veces lo alzo y me da así como una pequeña alergia. Normal, no importa. Yo todo me lo aguanto, todo me lo aguanto porque los amo. Pero bueno, en un día como hoy que estoy así como tan cortita de tiempo y que estoy un poquito cansada, digo, no quiero hacer nada, no quiero cocinar. O sea, definitivamente hay que pedir domicilio. Y ya pedí domicilio para invitar a mi mamá y a mi hermana que están aquí conmigo en el apartamento. Y estaba hablando con los amigos de la página donde yo pido los domicilios, que es domicilios.com. Y bueno, hice mi pedido, no sé qué, ta, ta, ta. Y estaba hablando con ellos y se me vino como una idea a la cabeza. No sé, estoy como emocionada. Estamos en un fin de semana muy especial que es San Valentín. Y yo les dije, oigan, vean, ¿por qué no le damos un regalo especial a mis seguidores? Hoy les hacemos un descuento bien chévere para que ellos puedan invitar. Así que me uní con mis amigos de la app de domicilios.com para invitarlos hoy a comer. Así como lo escuchan, a comer. Solo aplica para usuarios nuevos. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que ingresar ya mismo a domicilios.com. Ahí tienen que poner mi código que es DO-YESSICA50. Y van a tener el 50% de descuento en restaurantes, cafés y postres. ¡Ay, qué delicia! Viernes San Valentín. No cocinar. Disfrutar de una buena gastronomía. Para que lo hagan a través de domicilios.com. Así que aquí les dejo toda la información para que hagan su pedido ya mismo. Disfruten del almuerzo para los que almorzamos tarde como yo en el día de hoy. O de las oncecitas, un postrecito de la comida, lo que sea. Una delicia. No es un espetáculo. ¡Hola, familia! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No matter what. In a good way, of course. And I feel so good. I feel so blessed. I'm grateful with God. Because He is the one who's giving me... He is the one who's giving me all these opportunities. So I feel so happy. And... Oh my gosh. Now my heart is jumping. You know. And I hope I can share with you all these future projects. Very soon, by the way. Nada. Les quería decir que acabo de tener una llamada en inglés. Muy chévere. Espectacular. La vida es hermosa. Espero poder darles buenas noticias pronto. Y compartir con ustedes todos los logros y los proyectos especiales. Y, by the way, el ruido que escuchan es porque arriba de mi casa están remodelando. Entonces, todo el día martillan, martillan, martillan. Lo dejo saber solo por si tenían la duda y querían preguntar. Un besito. I love you guys. And thanks for being here. Kisses. Así orina uno muy rico. ¿Se asustó? ¿Ahora sí se asustó? Un huevanchito que no me hagas ni... Para cagar, huevanchito. Dile a toda la gente que está debajo del mueble, del baño. Diles. Diles, mi amor. Que no quiere echarle ni de ahí. Diles. Oh, oh. ...los gotos en mi vida. Yo estoy muy afortunada de tener estos dos gotos en la vida mía. Muy afortunada. ¿Cierto, papá? Muy afortunada de tener estos gotos en mi vida. ¿Qué yo?